Saludos, hoy os quiero mostrar cómo crear una lista de reproducción de archivos de audio, en este caso de mp3. Por ejemplo, aquí tengo un álbum que tiene 17 canciones. Como podemos ver, todas tienen la extensión mp3, pero no hay un archivo que sea una lista de reproducción. ¿Qué ventajas tiene crear una lista de reproducción? Bien, que dándole a ese único archivo nos reproducirá todas las canciones. Es más, si creamos un archivo de reproducción, una lista, de forma personalizada, incluso podemos reproducir algunas canciones y podemos dejar otras. Y eso tiene una gran ventaja porque no necesitamos borrar según qué canciones para poder escuchar el álbum que nosotros queramos. Bien, crear una lista de reproducción en Linux es realmente fácil. Para ello vamos a utilizar una aplicación que tenemos aquí en multimedia, que se llama AudioTagTool. Vamos, una herramienta para etiquetas de audio. Instalarlo lo podemos hacer por la terminal, en este caso con un sudo update install audio tag tool, pero si no os gusta la terminal podemos abrir al centro del software o también en Synaptic. Esperamos que arranque. Y aquí escribimos en el cuadro de búsqueda la palabra tag. Bien, ya lo tenemos. Le podemos dar a más información para ver qué tipo de aplicación es. Lo que es capaz de trajar, por ejemplo, con archivo de mp3, pero también os borbis, que es algo que solemos utilizar mucho también. Bien, de acuerdo, como yo ya lo tengo instalado, sencillamente aquí me sale desinstalar, pero si no lo tenéis instalado, lógicamente aquí os saldrá la opción de instalar. Muy bien, lo instalamos y una vez hecho ya tendréis la aplicación. ¿Cómo funciona? Bien, yo he cogido aquí en este ejemplo, este álbum, vamos a cambiar un poquito el tamaño y lo que vamos a hacer es ir a buscar este álbum. Le damos a la carpeta, escritorio, Eagles Very Best. Bien, como vemos, el programa ya nos detecta todas las canciones que hay. Le damos a abrir y aquí tenemos las 17 canciones. Para seleccionarlas todas, tenemos que darle a Control A, la tecla Control más A, y nos seleccionaría todas. Luego podemos, por ejemplo, deseleccionarla con el botón derecho y escoger, por ejemplo, qué canciones, con la tecla Control, queremos crear la lista de reproducción para que solo suenen las que nosotros hemos elegido. Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es, sencillamente, escoger todas las pistas. Y vamos a crear una lista de reproducción con esta aplicación. Bien, pensad que con esta herramienta también podemos crear etiquetas para nuestras pistas de audio, de acuerdo, pero ese ya es otro tema. Bien, nos vamos aquí a crear la lista de reproducción y le damos al directorio donde está el álbum de música. Podemos cambiar el nombre, normalmente sale por defecto, playlist y la extensión. Esto no se toca, pero, por ejemplo, aquí podemos poner, si lo deseamos, de Eagles. De acuerdo, una vez que lo tenemos, le damos a comenzar y no va a tardar nada. Fijaos, se ha iniciado, se escribió y se ha terminado. Aquí tenemos la lista. Ahora, por ejemplo, cierro aquí y, bueno, lo voy a ejecutar, pero lo voy a tener abierto muy poco tiempo por los temas de derecho de autor. No quiero problemas con este tema, que ya bastante hay. Un doble clic y fijaos que ya me salen todas las canciones que hay, de acuerdo, en el orden que yo le he dado, pero lo podía haber variado. Vamos a cerrar, que no queramos problemas. Bueno, como podéis ver, crear una lista de reproducción en Linux es bastante sencillo, intuitivo y rápido, además de gratuito. Que ya es un que, de acuerdo, pues nada, espero que os haya gustado la explicación, que le podéis sacar provecho. Pues nada, que os vaya bonito.